El Enembrador que viene ganando, un monstruo. Un saludo del Carniceo por el 11 a 1. Un saludo por el Carniceo. Y Jairo que ha ganado todo, torneos, todo. Un monstruo. Tal parte de allá afuera, Ferrari. No sé, está. ¿Promete esta partida? Mirá, está estudiando Jairo por las noches, parece. Está estudiando, está estudiando, muy bien. Está actual. Y a ver qué juega. A ver qué juega el Enembrador, me parece... El Enembrador. El Enembrador domina todo, te aviso. Está jugando a las inferiores, el Enembrador. Domina el Enembrador. ¿Dónde más el Enembrador, ya de entrada? Es porque está estudiando en el incremento de la charla. Nada más no jugaba el Enembrador, porque tenía 12 años. Jairo, estamos contentos con tu apertura. Jairo, sí, me voy a estar estudiando por las noches. ¿Qué hace eso ahí? Muerte. Unos problemas ahora. Mira. Mirá, el Enembrador. Mirá, el Enembrador. No, no, eso, ¿qué es eso? Escuchate eso. ¿Qué es eso, Patense? Es un blog. ¿Qué es eso? Es un blog. Oh, bueno, ya es una locura espantosa. Es obrisa, que te extraña. bueno, el enhebrador opa, ¿tirando todo? muy serio el enhebrador muy serio por si se te ocurría querer dar algún descubierto da igual, ¿eh? mirá eso ¿y qué ve? ¿qué es lo que vio? visiones vio y bueno, Jairo visiones vio el enhebrador me parece que este nos va a hacer Jairo se va a tomar un titillo con el enhebrador se nos va, ¿eh? metiendo la mano en el tablero ¿qué es eso? metiendo la mano en el tablero mirá, mirá, mirá y habla con el enhebrador, ¿eh? mirá, mirá, mirá metiendo la mano en el tablero bueno, esto está viciado en nulidad, ¿eh? Ferrari viciado en nulidad, ¿eh? oh, bueno, 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 bueno ¿qué quiere hacer? ¿qué significa eso? bueno, cambiando todo cambiando todo, esperando un final esperando un final comé lo que veas mejor Jairo mejor Jairo y el enhebrador me parece que se nos va, ¿eh? oh, buscando las debilidades y el, uy, no, porque no corre el poli se lleva acá ah, no, no se lleva acá lo tuyo es la comida, ¿eh? lo de Jairo comer, ¿eh? Jairo quiere comer, ¿eh? el terror de Snau Jairo está defendido, eso todo defendido está bien, ¿eh? tenés que reciclar ese caballo tenés que reciclarte, ¿eh? tenés que reciclarte ahora la buena y la que gana la buena y la que gana la buena y la que gana esto se acaba están igual de tiempo en el enhebrador buscando, opa buscando alguna resistencia ¿quiere dar, Jairo? y se va lo de él es querer seguir comiendo mirá, 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 mirá empezó la gran pirateada, ¿eh? empezó la gran pirateada mirá 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 donde se encabernó bueno, no vayas a perder esto, Jairo me parece que salen dos salen dos salen dos salen dos bien, comiendo, comiendo luchá, luchá nada, no le des nada y esa bala tengo varios pasos ese peón, ¿eh? jajajaja quedó grabado eso bueno, se va atacando las debilidades atacando las debilidades, ¿eh? bueno, todo, ahora trajo todo enhebrador lo dijimos, lo dijimos jugado a la gran pirateada el enhebrador jugado a la gran pirateada mirá como se ríe el enhebrador la gran pirateada